2.000 domini conjunto de valores de aquí que tienen tres tipos de funciones las polinómicas me da igual como sea el dominio todo el problema la que empiezan a tener problemas son las que tienen aquí me da igual lo que hay arriba puede haber lo que sea lo único que hay que hacer con ésta es igual al denominado a cero el número de todos los números salvo esto ¿por qué? porque si tuye el 3 le da 2 por 3 es 6 menos 2, 2 entre 0 ¿cuánto vale? 0, no, 2 entre 0, no es el principio de la tarta de cumpleaños si yo hago una fiesta de cumpleaños y van tres amigos ¿cuánto lo tengo cada uno? un tercio si van dos, un medio, si va uno la tarta entera, si no va ninguno se queda igual me la como yo, no se puede dividir nada en tercero ¿cómo dividir nada en tercero parte? ¿cuánto lo tengo cada uno? no hay parte, no se puede repartir no es que te dé uno, es que no se puede repartir la tarta, no se lo puede dar nadie porque no hay nadie entonces dos partidos cero, un tatuaje, hazte un tatuaje no tatuajes estos que se hacen ahora tan bonitos hazte un tatuaje hazte un tatuaje pues ha bajado vale entonces dos al tcero no existe no existe, no se puede hacer entonces dos al tercero no existe paso una nube y tengo que cambiar de iluminación bueno me da igual lo que hay en el iluminador me da igual lo que hay en el numerador ahora veo lo que sea, me da igual que hay una cosa de segundo grado con la cero, tiene dos soluciones lo menos 2 y lo menos todo R salvo el 2 y el menos 2 ¿vale? con dos raíces ahora ya no con dos raíces la raíz se tiene que ser de índice par pero el dominio de la raíz cúbica de X es todo eso se puede ser la raíz cúbica de un número cualquiera o sea, positivo o negativo el problema es cuando la raíz cuadrada, cuarta, lo que sea ¿cuál es el dominio de raíz de X? pues no se puede ser raíz de números negativos así que es de cero más de cero en general lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que c por ejemplo FD igual a raíz de 6 voy a hacer las dos 2X menos 6 y 6 me da 2X de 2X menos 6 igual a mayor o igual que cero pues toda la solución es X mayor o igual que cero entonces desde 3 estamos a infinito y de 6 menos 2X mayor o igual que cero pues hay que hacer una inequación cuando vivo menos haz de like y voy a cambiar esto esto y esto X menor o igual que c desde menos infinito hasta 3 y y queda una cosa de los dominios y 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 ¿Cuándo hay raíz? ¿Cuándo hay raíz? ¿Por ejemplo? De x cuadrado menos 4, que es x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Para hacer una inequación del segundo grado, igual a más 0, te daba dos soluciones y empezaba por la noche, trazo una rayita. ¿Habéis visto el conducto autobús que se la pegó con el autobús, ni la madre, ni la madre? Que había nifas como todo el mundo, lo que es. Yo no sé si mis alumnos nifas, pero creo que no. A ver, usted tiene una, como dice mi psicólogo, no, no, la gente no está loca, tiene una visión distorsionada de la realidad. Todo el mundo, todo el mundo no es nifas. Hay gente que hace cosas malas, como jugar fútbol y eso, pero, yo qué sé, puede perder tiempo como quiera, pero ya es nifas, teniendo un autobús, ya, y eso dura tanto, yo es que no sabía que esto podía durar el efecto. Tienes días. Tres días, dos días, dos días, dos días, dos días. Pero, porque fue el lunes, el martes, el tío, que es nifas lo hice. No, yo es que como no, yo tengo un amigo que sí, pero yo no. No, no es como cuando dice, tengo un amigo que dice ir esto. No, no, yo tengo un amigo que sí, pero yo no. Si es que un amigo que tenía gay, lo invitaba en el baño para luego desilaciar, que no se escapaba. Y así, y sigo haciendo. Y digo, ya, ya. Hay que sustituir menos tres. Menos tres cuadrados, menos cuatro. Cinco, medio igual que cero. Entonces, cinco. Esta parte sí te vale. El cero no te vale, coge el negativo. La menos cuatro, no. Y el... Que te vuelvo ahí. Vale. Y entonces el dominio sería. Desde menos infinito hasta menos dos. Cerrado, abierto. Unión, dos más infinito. Vale. Y otra cosa. Ahora otra cosa. Vale, yo salí orzo y nos da pena. Y otro, al menos tres, las una de las cuatro, las tres, las tres, las tres. Gracias.